Bueno chavales, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos en un vídeo muy, muy especial Hoy estamos en un vídeo, obviamente Donde vamos a reaccionar junto con mis dos primos Que creo que conocéis hace mucho tiempo que grabo con ellos Son dos personas muy amables, muy guapas Una de ellas es... ¡Mario! ¡Pu! No esperaba el que echaba ahí, ¿eh? Y el otro... ¡Oscar! ¡Eeeh! A ver, ¿esta ha sido la peor entrada? Bueno, la peor intro que he hecho en mi fucking life Pero bueno Bueno chavales, hoy estamos con Óscar y Mario ¿Cómo estáis chavales? Bien Bien, ¿estáis bien? Hoy vamos a reaccionar a el que fuera nuestro primer vídeo Donde han pasado ya, creo que cuatro años O sea, cuatro años han pasado ya de nuestro primer vídeo O sea, en cuatro años te haces una carrera En cuatro años, yo que sé, estudias un máster O sea, un montón de cosas puedes hacer en esos cuatro años, ¿vale? Pues bueno chavales, espero que os guste mucho este vídeo Porque vamos a reaccionar al primer vídeo que subimos, ¿vale? Y también vamos a reaccionar a clips de nuestros vídeos Que, que bueno, que son graciosos O que a nosotros nos hace gracia Que nos la ha recopilado mi hermana Así que vamos a reaccionar a ellos Grande Andrea Y ahí, te queremos Y nada Pues vamos a ver nuestro primer vídeo Que si no recuerdo mal Nuestro primer vídeo Se remonta al año 2015 Salisteis Salisteis por primera vez en un vídeo Donde me compré unas grajeas asquerosas Se puso de moda esa mierda Se puso de moda en YouTube Estaban mal Y estaban muy malas Muy malas Así que, chicos Aquí está Especial 500.000 suscriptores O sea, fijaos que tiene 5.200.000 visitas ¿Vale? Jelly Bean Challenge con mi primo pequeño El 9 de septiembre de 2015 Vamos a reaccionar Por primera vez ¡Oh! Esperate, esperate Esperate Empezamos fuerte Espérate un momento ¿Este quién es? ¿Y yo? ¿Este quién es? Oscar, ahora se ha comido Ese pobre chaval Oscar, apapé ¿Por qué tienes la cara redonda, tío? ¿Por qué parece un bolindre? Bueno Vamos a empezar ¿Oscar? ¡Oh! Bueno, todos aquí Y yo Estamos aquí en un nuevo vídeo Un vídeo especial Estamos en el especial Ese que le pasa A mil suscriptores Y he querido hacer Algo especial Obviamente Y no sé No sé En un especial Aquí en todos los suscriptores Y hoy No estoy solo aquí Vamos a poder hacer un vídeo Pero antes que no se niñanos De qué va a ser el vídeo ¿Vale? El vídeo va a ser De... Ya lo habéis visto en el título De las... Vale, bueno Hicimos lo de las... Lo de las Jelly Beans Las grajeas de... De sabores de mierda ¿Vale? O sea, nos vamos a poner Mis dos primos Y yo Eeeh Uno no lo conocéis El otro ya... ¡Cállate ya, niño! Pero Mario ¿Qué te pasa? Mira, aquí tenemos A mi primo Mario Es muy humillante esto, eh Hola Esa era la silla Mira, ahí cabemos perfectamente Mira ahora Pero ahora no cabemos Ahora hemos tenido que comprar Una cámara de 20.000 euros Bueno, 20.000 euros no Pero hagamos una cámara muy cara Para que cabemos todos Venga, va, eh La que pasa 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 Era su primer vídeo Es muy inigualable, primo Que ha salido más veces ya Que está loco como una cabra Ya lo podemos Oscar ¿Qué pasa, Oscar? Nada Aquí... Corriendo la vida Corriendo la vida ¿Aquí qué? Corriendo la vida Como todo el mundo la corre Bueno, tenemos eso, ¿vale? Y no es esto solo Sino que también tiene una ruletita Fijaos Está todo el rato Chupando cámara Grajea Un rato así como moviéndose Y así lo pongo con la ceja De más chico A baja la ceja Parece un cheloti Así que Oscar Con tu primer plano Empezabas tú aquí Ponte aquí Porque te vas a tomar La primera carita De más Lo que tenía, ¿eh? Tienes una ruletita aquí ¿Vale? Y tienes que darle, ¿vale? Venga, dale Dale, que se vea la cámara Dale ¡Ay! Qué fuerza, Oscar, tenías Ha tocado Blanco ¡Blanco! ¡Blanco! Os voy a enseñar los colores ¿Vale? Le tocó coco o toallita de bebé La primera raya de Oscar Aquí la tenemos Esta va a hacer Oscar Tenemos aquí un cubo de emergencia Y una botellita de agua Yo trae que hay más dulce Yo sé que más... Muerde, muerde No da saque todavía Muerde No mordía, no mordía Aquí Oscar era cuando No sabía que estaba Tienes que morder esta Ni comer Ni comer, parece Porque no sabes morder Ni peinar Espérate, espérate Oscar, no te voy a enseñar ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Había coco ¿A coco? ¿Pero? ¿Pero si esto está bueno? ¿O qué? Es que a mí no me gustan las comidas A mí no me gustan las comidas Nada más que los bollos Porque en eso la tienes La cara redonda, tío Porque lo hacía todo Con un toque cómico Él intentaba ser cómico Él intentaba ser un cómico De plan de A mí no me gustan las comidas Pero eso está bueno Es que a mí no me gustan las comidas Bueno, no me gustan la cámara Y a Mario le tocaba Y a Mario le tocaba Bueno, ha tocado Ha tocado dos sabores buenos Ahora ve yo Le voy a dar la ruletita Y para no engañaros Pero este, mira Mira la cámara Mira la cámara Es un fiera El amarillito El amarillito Amarillo ¿Cuántas ya tenía tu aquí? No ¿Hace cuatro? Ocho años ¿Qué será? Huevo podrido O palomita Pero es que mira la cara de Oscar Este y ese, Quillo Es que me cago Empeorado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Garcetín! ¡Vamos! ¡Garcetín! ¡Vamos! ¡No me he enterado de nada! ¡No me he enterado de nada! ¡Como el carcetín! ¡Que era de huevo! ¡Bilipollas! ¡Vamos! 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 ¡Garcetín! ¡Vamos! ¡Qué asco de verdad! ¡Qué asco de grazia! ¡Hacelo! 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 No ha vomitado, Oscar, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Un moparro? ¿Un moparro pones el bicharraco? ¿El bicharraco? Segunda ronda y la tercera la vamos a hacer a ojos ciegos Y el que se la toma tiene que adivinar el sabor ¿Vale? ¡Hostia! Venga, dale ¡Qué suerte, tío! A mí un mosca no le gusta nada No le gustaba nada, ¿eh? No le gustaba nada ¿Pasa mi diente? ¿Eh? Así estaba pidiendo, creo, ¿eh? No le gustaba nada ¿Cómo te lava los dientes? ¡No pica! ¿Pica? 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 ¿Picacho? ¡Oh! ¡Me ha tocado! ¡Moco! ¡Opera! ¿Vale? ¿Le ha tocado un Moco o Pera? ¡Mirala! ¡Mirala! ¡Venga! ¿Qué es? ¡Moco! ¡Moco! ¡Pera! 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 ¡Pero toca! ¡Pero toca todo lo malo, tío! ¡Venga! 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 ¡Pera! ¡Pera que hay mayor de daña! Yo creo que estás pensando en el comentario que iba a decir Se lo piensas muy sobre eso ¡Uy! ¡Qué guaro! ¡Delante de toda la gente! ¿Qué estás ya? ¡Pero! ¡A que toman tus de vómitos! ¡Qué guaro! ¡Delante de toda la gente! ¡Teú! ¡Mira la peor sensación! ¡Mira la cara! ¡Pero mira la cara! ¡Hostia, chaval! ¡El peor carajos! ¡Yo lo veo que me he comido! ¡No lo veo que me he comido! Sin dudas, es que... Quiere irme intimar... Mira la cámara, fíjate en su mirada. ¿Cómo chupar cámaras? ¡Ah! Tiene la cara... Antes era muy de modo poner estas gafitas, ¿no? Vale, ahora va a tocar la ronda relampa cuando osca... ¿Ves algo? No. ¿No ves nada, no? Fui tan fácil, no. Vale. Va a coger él, vale, no le vamos a hacer trampa ni nada. Yo aquí me acuerdo de que tiene un cabezón que va a tener que adivinar el sabor que es, ¿vale? Así que, primero, cogelo y enséñalo, ¿vale? Para saber nosotros lo que sabor es, y decirte si es o no. Coge, coge uno. Vale. No, espérate, este no vale. Había cogido, y ahora coge otro que ya lo había probado. Queríamos que probara uno. Este, ¿vale? Y puede tener sabor... Que quiera. Voy a pegar el gómito. Otra vez con gómito. Dice gómito, gómito. Vale, ¿estás preparado? No, como yo. Comételo tú. ¡Muerde, muerde fuerte! ¡Muerde fuerte! ¡Muerde! ¡Muerde fuerte! ¡Muerde fuerte! ¡Muerde fuerte! ¡Muerde fuerte! ¡Muerde fuerte! Parece que estaba anunciando la oera. ¡Oca! ¿Y la camelo? ¿Ya la tiramos? Lo ha mordido. Lo ha mordido a lo simple y maltrado. ¿No te habías hablado? No, pero... Pero... Y ahora mira el trapero. Una fue a la Jordan. Vale, tienes que adivinar qué sabor era. Qué es lo que definía el sabor. ¿Qué era? Muy bien, adivinado. Ahí hay que decir que se lo dijimos porque no tenía ni puta idea de lo que era. Ahí se lo dijimos. Por eso suena tan fardo, tío, ¿no? Y este, este parece un... Un botolero. Aquí fue cuando Oscar... Aquí fue cuando Mario probó una de vómito. ¡Mira la cámara! ¡Mira! ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, a mí perdí en mi... ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es?! ¡¿Qué asco?! 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 ¡Bueno! Después de haberlo pasado fatal mal五,üler.. Patal los tres... Este es el vídeo de... Este fue. Chavales... Nuestro... O sea, Nuestro primer vídeo que tiene 5 milió de visitas que seguramente muchos de vosotros habéis visto si no lo tenéis en el canal pero ahora ahora voy a enseñaros clips algunos habéis visto acordaréis pero otros no vale y bueno lo hemos encontrado y yo creo que estaban bastante guay tenemos este clip que tiene seis millones cuatrocientos mil el vídeo de si te ríes pierde de un sándwich asqueroso de hace tres años hecho hace tres años donde bueno había un sándwich asqueroso y me tocó a mí comerlo pero oscar salió en mi ayuda fijaos mirad el sándwich el sándwich era como de macarrón estaba en ese entonces era un chulito yo lo he perdido pero por ser bueno yo para mí me lo pones tonto me lo he de comer ira ira bueno oscar se atreve a darle un bocado y fue el momento en el que oscar yo no le he dicho nada yo no le he dicho nada que era puta mierda a ver oscar la cara redondo eh no te vaya a pasar eh dale dale que hace que hace ahí ahí se te dijo me arrepentía pero mira mira una cara de arco claramente jajajaja oscar con una amiga en el labio lo esta haciendo para que quede a mi lo esta haciendo queriendo no te gusta coma mas venga mira es la puta mierda el niño esta todo ahi no me lo creo yo me acuerdo de mi cuerpo no me lo creo eh que estaba haciendo el chulo mira la cara de niño esta sufriendo por dentro creo esta sufriendo oscar que me digan que esta abusado mira prueba otro ahi lo he tragado con tu asco ahi no 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 mira con la miga en el labio en serio mira 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 en serio que asco ahi ha ido con menos ganas eh te ha notado eh mirada como mira tío tenia la miga perdida estaba muriéndote de asco mira que asco que asco que asco que asco que asco que asco a ver el siguiente video es un video bastante guay vale que bueno estos son regalos para mi primo pequeño que fueron regalos que le hicimos entre mar y yo a oscar vale y era cuando oscar se apuntó un equipo de fútbol vale que lo ficharon y le dijimos vale oscar a que te han fichado te vamos a hacer unos regalos le regalé las botas le regalé tal y bueno le dijimos venga oscar oscar mira ya esta preparada ya con sus botas a ver oscar quiero ahora que me haga una demostración de tu fútbol una demostración de lo que sabes hacer ponte ahí ponte ahí ponte ahí que te veamos todos a ver oscar haznos unos truquitos hoy en día oscar juega del equipo presentación con chups fútbol club vamos allá hemos fichado por un millón de euros oscar va haz algo hijo toda la afición quiere verte ahí bueno dos toques está bien está bien vamos 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 oscar esto me hice un viaje de clase cuando lo vi oh oh jajajaja que alto que tio por que lo diria lo ha hecho queriendo pero conociendo a oscar esto cuando éramos chicos jugamos en el campo le decimos cubre la pelota oscar y se sentaba encima jajajaja eso es verifico ostia oscar tu este es mitico este es mitico este video es mitico michel potato 5 millones 5 millones mira la cara redonda que tiene fue cuando jugamos un juego de miedo y aqui iba a terminar el video me acuerdo que cuando jugamos a ese juego estuve un mes no 3 meses sin poder ir al baño solo tenia que venir mi padre conmigo le decia papá voy al baño y me decia mi padre que quiere que lave y le digo ven conmigo que me da miedo jajajaja bueno aqui vale oscar osea fíjate que aqui le digo yo bueno vamos a terminar ya pero como vi que el video se me quedaba corto dije había que llegar a 10 minutos le dije bueno vamos a hacer otro nivel mas y oscar se vuelve el ojo de luz mira hora pasada chaval que corto ha sido que corto ha sido que que? se ha hecho muy corto se ha hecho tan corto que vamos a jugar esta hora no 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 que no lo escuchamos oscar que hace? paralo paralo por que? por que ya hemos terminado ahora venga oscar hemos terminado que hace? que hace? que hace? que hace? que hace? que es niña todo este? ya esta? hicienda el video por que? por que te hemos dicho una hora una hora cada video hijo hicho si ya quieremo님이 la infancia lo que ha roto en mi infancia lo que hayo es la infancia dhfff Ads ¡MATARME! ¡MATARME! ¡Mirad! ¡Cómo se ríe! ¡Pues bueno! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Espero que os haya gustado! ¡La verdad es que no lo hemos pasado! ¡Hostia! ¡Te hace por día loco loco! ¡Hostia! ¡Era buenísimo este vídeo! ¡Cinco millones! ¡Madre mía! ¡Este vídeo está borrado del canal! ¿Vale? Pero era cuando Tito Chur pesaba como 25 kilos más caos ¿Pero no lo borraste tú? No lo borré yo, me lo borraron los de... no sé, me lo bloquearon por una canción, ¿vale? ¡Del Toast of God! ¿Vale? Pero era un vídeo bastante guay ¡Ahí se han hecho cámara! ¡El cámara mira yo! ¡Mira! ¡Mira este tanque! ¡Este tanque defensor de la justicia! ¡Hostia! ¡Tuvimos! ¡Mira el brazo! ¡Mira, mira, mira el brazo! ¡Mira, mira! ¡Mira un amor sandánke! ¡Es una dama! ¡Es una dama! ¡En 2018 eh! ¡Hacía un año y medio! ¡Pero aquí pesaba 25! ¡Menos más! ¡Levántate! Y te muestro lo que eres ahora No, 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 no... Mira, mira, mira Mira esta anchura Bueno, pero esto es más que nada para que me sienta orgulloso Ahora, siguiente vídeo Es de la fiesta del duelo ¿Vale? 2 millones y medio de visitas Aquí fue cuando os enfadasteis Cuando os picasteis vosotros dos Vente, vente, ven Mira los caras, eh Los caras muy competitivos Toma Esa fue Este fue La primera agresión física entre primos Y la última, bueno, la última no sé Pero esta fue la primera, seguro ¿Te acuerdas cuando me amenazabas con la tabla del bingo? ¿Qué ha pasado aquí? La tabla del bingo de metal del campo Empezaba a correr de la derecha, asustaba mucho Porque creía que era un cosillo que cortaba Y digo, no, 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 por favor Eso tú Esto son chantajes entre primos Que ven la luz Bueno, siguiente, ¿vale? Ya quedan poco, eh Ya quedan poco, pero este es muy bueno Este video fue muy fail, ¿vale? Porque la ruleta, la pistola no funcionaba Pero no sé cómo sacamos un video divertido de aquí, ¿vale? 3.800.000 Y esta fue la reacción que más me gustó Porque Oscar era muy pequeño Hace dos años Pero se te ocurrían comentarios raros Bueno, mira Aprieta aquí, Oscar con la otra mano Para la boca adentro Y ahora en la cabeza, ¿vale? Dice ¡Vamoooo! ¡Los rusos son los mejores! ¡Los rusos son los mejores! ¡Los rusos son los meores! ¡Los mejores! ¡Los rusos son los mejores! Ojito a esto Este video salió incluso en las noticias, ¿vale? Que fue cuando os gase la broma Es verdad, salió en Telen Madrid Cuatro millones y medio cuando gaste la broma de que me cortaba el dedo, esta fue vuestra reacción Bueno, esto es Hollywood, totalmente Esto era todo fingido Y aquí mi hermana era la cómplice Y el brazo de Adama, eh ¿Qué te ha pasado? Mi hermana era cómplice, pero lo hizo muy bien, eh ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Mira lo que hay lo que hay Ahí no se lo quería mucho No, mira, 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 está riéndose loca Que me ha cortado Mario, mira el cuchillo ¡Ay, qué peor cuchillo! Mario, ¿qué estás grabando? Estoy grabando increíble, va, tío Mira, 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 mira Ahí ya dice, un día ¡Oh, con la cara de polis! Yo como sea, mentira de menos Mira lo que hay lo que hace Mira lo que hace lo pasaron bastante mal y fue una buena broma de verdad auténtica no las falsas que se veían por ese entonces vale el penúltimo vídeo es cuando jugamos a un juego de una bomba vale donde teníamos que desactivar la bomba con instrucciones y tal y oscar oscar tenía que desactivar la bomba en el 2015 mientras nosotros le decíamos las instrucciones no me sale vale entonces no me he equivocado a ver tío si el botón explotado soy mancos soy mancos soy manco soy manco soy manco y yo voy y me fío de vuestra vida y no me ha salido ningún 4 2 minutos y 14 segundos lo dejaba soltado y no me salía no salía no me 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 salía que vaya de ver mi factura de la caza y no me salía medio andaluz medio español tío me hicieron un día de gracia como hablabas tú porque el óscar no sé cómo me daban chispa de hablar como yo era y yo hablar pío ahora ahora aprendí a hablar no sé cómo aprendí a hablar porque ahí no tienen ni idea de hablar mucho había cosas que se atendían y ahora el último vídeo vale que este es de mario vale que es bueno esto me hizo gracia porque hay el cama esto fue la broma que me hizo de los 300 pasos y aquí es para ver al cámara vale que el cámara equipo medía un metro menos y aquí mi primo pues me hizo la broma de los vasos y ahora el mamón de mario que lo hice lentamente pues chavales hasta aquí este vídeo de hoy me lo paso un montón de bien recordando todos estos momentos la verdad es bastante guay bastante entretenido y espero que os haya gustado muchísimo también a vosotros muchos de vosotros no habéis visto esos vídeos así que bueno los tenéis en el canal con ellos que eran muy chicos y tenemos un clip un vídeo inédito vale que fue bueno es el mejor que hemos grabado se grababan de muy pequeño de muy pequeño jugando a las casitas jugando a las casitas con la andrea con la andrea con la hermana y se grababan y hubo un momento en el que oscar es una frase que se ha quedado en la familia ya ya hay quien vale así que si queréis que os lo enseñe a apoyar el vídeo un montón vale miles de likes en este vídeo miles de suscripción en este vídeo y enseñamos ese clip en el próximo vídeo que grabemos adiós no veo chavales espero que os guste espero que os reventéis y nos vemos en la próxima adiós adiós